El escrutinio manual de votos comenzará a realizarse desde este martes a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía, para comenzar de nuevo a las 1.30 de la tarde hasta las 5.30. El escrutinio consiste en la verificación de actas y papeletas de cada uno de los sacos provenientes de las urnas electorales para verificar la consistencia de los datos enviados, y solo en casos específicos y reglamentados realizarán el conteo papeleta por papeleta para oficializar los resultados. ¿En qué casos habrá que verificar los votos a votos, la calificación hecha por la Junta y la totalización y asignación de votos? Primero, cuando hayan apelaciones o demandas de nulidad y esa diligencia sea necesaria para la correcta resolución del contencioso electoral. Segundo supuesto, cuando haya manifiesta inconsistencia en los números que nos está dando la Junta, por ejemplo, una mesada de 600, aparecen votando 1.200 personas, o se le adjudican votos a partidos que no intervienen en la justa. Cualquier inconsistencia de eso nos obliga a ir a la fuente primaria, que es la papeleta, y a revisarlas, como les decía, voto a voto y verificando si fue bien considerado como voto válido, si fue bien adjudicada una agrupación partidaria y contaremos esos resultados de nuevo. Tercer supuesto, cuando no haya habido una presencia y fiscalización óptima en la Junta. Hasta la tarde de este lunes, en el Tribunal Supremo de Elecciones, ya se habían recibido 4.700 sacos del material electoral y esperan en las próximas horas los otros 2.000. Aunque la segunda ronda es un hecho y también quienes deberán participar, en el Tribunal Supremo de Elecciones harán el anuncio oficial hasta que finalice el conteo manual. Los datos provisionales del sistema de transmisión de resultados son contundentes y nos ubican en un escenario de segunda vuelta. Y ante ese escenario no podemos perder tiempo, porque no es mucho en el que disponemos toda vez que los costarricenses vendrán a votar el primero de abril y hay que tener todo a punto. Una vez que concluya el escrutinio, anunciaremos oficialmente y ordenaremos la celebración de la segunda vuelta, precisando los nombres de los dos candidatos que competirán. El Tribunal prepara desde ya el proceso de la segunda ronda electoral que se realizará el domingo 1 de abril, fecha en la que se celebra también la Semana Santa. La Constitución nos manda a organizarla en una fecha no tan propicia, pero le repito, es responsabilidad de usted, es responsabilidad mía y de más de tres millones de personas que si le asignan la importancia que se merece a esta decisión crucial, van a hacer los ajustes necesarios, en la mayoría de los casos, para poder compatibilizar una cosa y la otra. En el extranjero reinó el abstencionismo con un 86%.